Con Jerry Harding y también ahora el apoyo, ahí del movimiento para la primera canasta. Los partidos entre el equipo manresano y el basconista son ya un clásico en el básquet español, cuando ahora roba nuevamente Baxi Manresa y anota Frankie Ferrari el fichaje. La pintura casi en el tiro libre, buen tiro para él. Frankie Ferrari, ahí la bombita apoyándose en tabla, canasta. Más cuatro que Azubasconia, últimos instantes ya del primer cuarto. Cuando lejos del aro todavía ahí Tyson Pérez y Frankie Ferrari. Ferrari que penetra, canasta. Kevin usó el cuerpo anti-Angui, ahí está Baxi Manresa. Posesión para Frankie Ferrari, defendido por Thompson. Lanzamiento de tres, triple. Triple, triplazo de Ferrari. Frankie Ferrari, en ese dos contra dos, Ferrari lanza desde su casa, triple. Vaya estreno del ítalo americano. Remonte para Ferrari. Sí, pero bien jugado, han cargado el rebote, han tenido posiciones claras de tiro, pero no han anotado. Pero ahí está bien jugado por parte de Azubasconia. Ferrari remonta a línea de fondo y anota aro pasado. Ferrari, intentando desbordar ahí a Malinkovic. En ese dos contra dos, ya follaba también Steinberg. De dos, sí, de dos, de dos, de dos. Desde la banda, en el banquillo de Baxi Manresa, puño. Para que ejecute la jugada. Un poco directo para él. Ahí va Ferrari, triplazo. Pelaro como una piscina ahora, está calentito. Desde su nueva casa, si es que ya tiene casa. Y Frankie Ferrari...